América va por reemplazo europeo para Fidalgo. Además, Cruz Azul amarra refuerzo desde Europa y también Chucky, es campeón en Países Bajos. Con esta y más, comenzamos Mexicanotas. Después de un largo estira y afloja, y por fin Cruz Azul le habría amarrado el regreso de Jorge Sánchez a la Liga MX. Dice el periodista Fernando Esquivel que por fin la máquina llegó a un acuerdo y pagará 3 millones de euros al Ajax para el regreso del ex de la América. Jorge no pudo en Europa, ni con el Ajax ni con el Porto pudo consolidarse y viene de vuelta, repatriado y traicionando a la América. Vuelve justo a uno de los grandes rivales que tiene el AME en el fútbol mexicano. Y hablando de repatriados, también Pumas ya tiene oficialmente su primer recuerdo para el siguiente torneo. Se trata de Jorge Rubalcaba, también conocido como el de los goles tumbados, que vuelve después de su experiencia en el fútbol de Bélgica, en donde no se pudo consolidar. Rubalcaba hará pruebas físicas y médicas en la semana y será tomado en cuenta por los de CU para la siguiente temporada. Buenas noticias para Tigres de Carla Clásico Regional y Guilla. Sebastián Córdoba y Guido Pizarro volvieron a entrenar en cancha y parece que habrían dejado atrás sus lesiones. Santos, vacíos y por un delantero para la siguiente temporada, pero Nacho Ambrís no quiere a cualquiera y quiere una estrella de la Liga MX. Afirmen que su opción número uno es ir por el campeón de goleo, Cambindo del Necaxa, por el que pondrían 3.5 millones de dólares. Si no consiguen convencer al Cruz Azul, que es dueño de la carta del colombiano en la mira, tienen a José Juan Macías de Chivas y a Luis Amarillas de Mazatlán. Cuenta el periodista José María Garrido que la América podría ser un inesperado intercambio para lograr el fichaje de Jordan Carrillo, futbolista de Santos, al que le trae ganas de llevárselo. Cuenta que la clave es Juan Otero. ¿Se acordaba del colombiano? Pues sigue perteneciendo al AME. Y Grupo Orlegui quiere a Otero para que se vaya a jugar la segunda de España con el Sporting de Guijón. América se aprovecharía de esto para bajar el precio Carrillo, pues Santos pide al menos 7 millones y al poner a Otero como intercambio podría bajarle unos 2.5 millones de dólares. América va con todo por Carrillo. El panorama para la próxima temporada se le está complicando al AME y tendrían 9 jugadores con altas posibilidades de salir. Les explico Gambeteros. El pelu Lara pidió salir para tener minutos y se iría a préstamo a algún otro equipo. Néstor Araujo es otro que podrá salir del AME cedido, pues las lesiones no lo han dejado mantenerse. Como les hemos venido contando, tristemente para la América, Fidalgo se marcharía e iría de regreso a Europa, mismo caso para Sebastián Cáceres. Luego están los casos de Henry, que sigue sin arreglar contrato, y Lipnovsky, que iría de regreso a Tigres. Y rematamos con otros tres de su continuidad que están en duda y la deberá decidir la directiva en cuanto termine la temporada. Kevin Álvarez, Brian Rodríguez y Richard Sánchez. ¿Será que se viene una mega limpia para el AME? Parece que Fidalgo tiene las horas contadas en el América y la directiva ya se está moviendo para encontrarle reemplazo, y llegaría desde Europa pensando en que no deje un hueco tan grande. Afirma Azteca Deportes que le ha elegido es José Graguera, que juega para el español del Barcelona, que ya tiene el visto bueno de Baños, Iñárritu y Azcárrega. Graguera llegaría por 2.5 millones de euros, mientras que Fidalgo se podría ir vendido por 8 millones. Sabemos que Fidalgo es casi casi reemplazable para el AME, pero se la jugarían con un jugador con un perfil muy similar. En charla con Ramón Morales, el Chapo Sánchez contó que no descarta retirarse al finalizar esta temporada. El jugador de 34 años dijo que se siente sin deudas con Chivas y seguiría con la frente en alto, retirándose con el club de sus amores. No fue el día para Edson Álvarez que fue humillado por el Chelsea. El machín jugú 45 minutos lo sacaron al medio tiempo cuando el West Ham perdía 3 por 0. Al final lo ganó Chelsea 5 por 0. Chucky es campeón en Países Bajos y le quitó la corona a Santi Jiménez. PSV recibió 4-2 a Rotterdam. Chucky entró de cambio al minuto 58 y con este resultado los granjeros ganaron la Redivis. Y qué grande Chucky se proclamó bicampeón europeo. El año pasado fue campeón con Napoli y ahora con el PSV. Con quienes ganó su segundo título de Liga en su primera etapa, también fue campeón. En la emoción dijo que se quiere quedar en el viejo continente, pero todo indica que irá a la MLS en la próxima temporada.